Un pastor y dos leones con un piedra incandescente Me marco con un esclavo, ahora a mí me pertenece A partir de este momento, como el resto del rebaño Sentirás la piel quemada por febrero cada año Me encerro con vieja gloria, con su cuerno bien presente Puse humilde disfrazado, puse ojo de poca nuece Capitán es narcisista, vende polvo deformado Hembras altas de la orenia, subversivo Graciosillos por cojones, cuantanones de la calle Vinalicio presidente, aquí no se salva nadie Carneritos que cantan y cantan y no cuentan nada Pues el mundo perdieron torneo y lo han olvidado Todos pidiendo de la vacía a la barrigada Ese es mi ganao, ese es mi ganao Amiguitos ladran en la niña y llenan el tablo Y los muertos se libran de su porción de castigo De vez en el domo clavao, llevo su cuchillo Blanca Blanca, menudita y blanca Haga así en la testa, no solte palabra Acerco su hocico, tenía los ojitos Es verdad Blanca, me dio mi primer beso en una mañanita amarga Pintando de color en mi oscurita fría champa Cuantamos por el prado, yo seguía su huella blanca 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 Más de lagrimitas y sin toplan las palabras Siempre de afuera, siempre cada día La he hecho blanca Esperando que vuelva Y esa pena disuelva Blanca Unos y una ovejita Se llamaba Ana María Era negra y era blanca Según le daba la luz del día El labios en los ojos de los viejos de la casa De uno en uno caminan sin fe Sin esperanza, alguien comenta Un día nos tocará también la matanza Han echado el candado al camión de los suplicios Una generación muy servida de sacrificio y mi negrura Quiebra la jatadura del cobertizo El beso de mis padres en el barro se quedó Presente en las retinas de altos gritos de dolor Corro como el viento imposible de llegar No por mi sangre que esta me la parará Yo no soy un marzo como el reto del corral Poderito de Dios Me compreo en tu cielo tu mágico reino Abomino de ti Un discípulo más del diablo me ha vuelto Hecho en fuego tu libro mentiroso Tu palabra de Dios Por el inicio de Dios ¿Dónde está el paraíso? Te prometiste Mi viaja es una cruz El cuchillo cristiano de una tarifa Solo queda, solo queda Mi rebelión Mi rebelión Destrocé la maldita alambrada cautiva De café, tranquilao de chapa es la vida El pastor ha soltado tras de mí a su fecha Se acabó La comienzo mi desobediencia Alto hacia la batalla no llevo bandera Solo una guitarra y mi calavera Me voy con mi gente esparcida Sin dientes de la libertad A cambiar el mundo con canciones Llegando a los huesos los pentones A morir matando si hace falta Que si algo nos sobra de la rabia La marca del hierro me queda En el horizonte la mar Acoge niña a esta medita negra Ábreme la fuertecita La maimita cita del carnaval Carnaval canadre del solente Carnaval unida del rebelde Carnaval unida de patrero Carnaval, canadre del bombero 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 Música ¿Y por qué estás escuchando desde allá abajo a nuestra comparsa? Ahora cierra los ojos y atrévete Imagina el momento aquel, fue la noche ya flor de piel Cuando hirviendo de amor y de locura Enganchamos a Cádiz de la luna Imagina la euforia cuando sentimos Que se elevaba en el aire cortando a Cádiz sobre el vacío Cuando iba corriendo el tuche y nos embargaba un escalofrío Y nos íbamos alejando por fin del mundo De su valeo, de su conflito, de su cadena, de su ruido Que Cádiz ya su calciero, que Cádiz ya está en su sitio Navega Cádiz navega, mar con de los siete vientos Muralla blanca de los planetas Vuela libre vieja ciudad sobre las veletas Que si en la tierra tuya la bella ya ni te digo entre las estrellas La mente de los poquetas Navega ciudad sin sueño Crucero del infinito La hermana chica del firmamento La cabeza por ti en la nube Yo me he dejado como un loquito Como un chalao Que de tus huesos se ha enamorado Pa' que a mi los colgao Y ahora que llego al carnaval He soñado que en esta nube puedo El ancla lanzar de nuevo Para cantarle a mi pueblo La hermana chica del firmamento 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 En mitad de esta noche tan oscura Mirad con vuestra luz a este barquito Y el destino de Torita su criatura El barquito de Cádiz El barquito Que la historia ha dejado a la deriva No dejes que tu madre ni tus hijos Se margen y malviva Agúrame, por favor, excedida Sus balcones, sus calles Y su mente petada Y se hace vieja y se marchiva Dejale un sitio pa' que vuele Mi paloma planetaria Por azul de leginos No se vuelvo de estrella a curar Donde cada cobra Cobra libertaria Y donde toda la noche Noche son de carnaval Mil estrellas Florecen esta noche Por los bravos del cielo Doscientos y mera De pedes, peinamos y el pelo Constelaciones blancas, nebulosas Mil eglices Palpitan esta noche Dentro de mis cicatrices Estrellitas de plata Campanitas de luz A luna del camino Para la juventud Los jóvenes de Cádiz Que yo siempre he convocado Pa' que vean la estrella Con sus oídos cerrados Y a vos otra estrellita Hoy yo rezo Porque a Dios yo no le pienso rezar He recorrido ya los siete cielos Pero a Dios yo no le pido jamás Estrellita esta noche Yo rezo por mi tierra No piense que aquí se acaba Mi compra y mi travesía Amigo, levanta el ancla Que hay que seguir esta fantasía Pongo rumbo hacia otro lugar Porque de momento Devolveros esta ciudad Yo nos la devuelvo Que nos quedaremos acá a mí Hasta que se la quiera Como a Cádiz Hay que quererla Y sea el mundo digno de tenerla Una tierra libre Una tierra abierta Una tierra nueva Cádiz mío Cádiz nuestro Este es todo Mi juramento Por la luna Por los cielos Vuelve al libre Que yo cuido tu sueño Y yo al mundo te devolveré Cuando te dejen de desangrar Y para que te regrese otra vez Vayan a tu calle Y yo al mundo te devolveré Cuando aquí te quieran Por ser joven Lo mismo que por ser vieja Y seas bonita por dentro Y no tan solo por fuera Juro por mi pasión Por mi pasión me he colgado Que mi voz me he enamorado No va a callarse a más A la que no voy a capitán Que está amaneciendo No voy a inscribir Y se he colgado Y ya se va Se va Más de aquí Lamento Que febrero Lleva mi ciudad Y mi barco Ya se engalana Que aquí arriba Lleva el carnaval Que es la fiesta más La vida Nuestra hora Empieza a brillar Y se fecha nuestra hermandad La hermandad sagrada De estos formados Que mientras tú sigas a mi lado Ya tengo el cielo ganado Que este viaje no acaba aquí Que mi copia no tiene a ti El futuro nuestro Suba y nada Venerte conmigo Porque te sueño Solo acaba de empezar Solo acaba de empezar Solo acaba de empezar Solo acaba de empezar Cuando contemplo mi barca Hago mi filosofía Y a sangre tu y cuerda larga A mi loca fantasía Tú con las ales en el vientre Y el azul por la cadera Nunca ninguna corriente Hizo temblar tu marea Tú te verás siempre sola Tú, mi patria sin bandera Tú, mi patria sin bandera Tú, bailando con la oda Tú, mi vieja compañera Si el frío caja a tu hueso En tu dormir solitario En tu dormir solitario Te dejo mil entre besos Te dejo, mi habitación Y aunque no entienda la gente Y aunque no entienda la gente Te juro que yo quisiera Sé tan libre y tan valiente Como mi marca caletera Y cuando el silencio se hace dueño De su belleza inmortal En el pentagrama de la historia Tienen ondas de cristal Donde distraídos y cierran los ojos Y abren los oídos podrán decusiar Música en el viento, música en la zona En el firmamento, en la calacola Música en el suelo, suena la bautilla Música mintiera, en el pirantilla Música gitana, en Santa María También el mentiero, la alegría La franquilla y la neta, bailan en las manos De Manuel Carrasco y de Camposalco Suena la bautilla, suena la bautilla De Manuel del falla, suenan en el falla Las coplas canarias Música en San Juan, por el patilinio Música en la plaza, guerra de tanquillo Música en el ayterno, música en los libros Música en la madre, música en los niños Suena en el boquero, la eterna canción Pues su historia se escribió Música, música, música Música Si pasea lentamente por su plaza y por su calle Agudiza los sentidos, no se pierda en un detalle Sin pasea por su calle, no anda usted mirando al suelo O se perderá la, o se perderá la más bonita del joyero Música Y se perderán los campaneros Que a la Virgen del Rosario Les replican al pasar Los marcos y las torres miradores de terraza, de garita o de sillón Son las torres que vivían la tacita y las coronan en el corazón Y cuando hay tempestad y los vientos la despeinan con su corona de reina Capotea el temporal, corren que miran al mar Y apuntan al cielo, que vieron viena, los malos y los buenos Los cervellas miren la magia donde venía, y recuerde de sus torres La más bella está escondida, la más bella está escondida La más bella está escondida Yo andé por favor mirando al suelo, mire arriba se lo ruego Y verá que en las alturas, es de locura Pero su mayor tesoro, su mayor riqueza es la que no se ve Lo que no hace diferente es el alma de su gente y su forma de ser Un pueblo castigado con el paro que aprendió a base de páramo a reír por no llorar Un pueblo al que le roban la alegría y le sobra todavía pa' cantar y pa' regalar Y con la quinta esencia del ingenio y de la gracia Se ríe de sus penas y maquilla su desgracia Y al mundo da una clase magistral cuando llega el carnaval Y el gaditano más pobre, tiene un tesoro a su pie Y sabe que hasta los dioses, siempre hay en mi vida Ya me marcho con la música para amarte Que es el signo y el destino de este corazón derrante Ya me marcho con mi copa pa' decirle el mundo entero Que nació para amarte y que Cádiz es un goñero Lleno de piedras preciosas, lleno de perlas bonitas De joyas maravillosas Y siempre una musiquita Y siempre una musiquita Y siempre una musiquita ¡Bien! Carga las balas y dispárame Si no te gusta mi comparsa Carga las balas y dispárame Pero no te metas en mi casa Para criticar, insultar y tirar Por tierra los carnavaleros Por más que dispares y tira a matar Aquí resucitamos en fe de terror Le rey, 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 ley, 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 le del que dispara matao, el cobarde frustrao, que solo escupe desprecio. Y aquí me sobra mi hipócrita, que disparara un veneno, la parda estandocía, al más grande de los coperos, me sobra la hipocresía de todos esos carnavaleros. Lo mismo hoy lo ven en cuanto ya no lo tenemos, que no, que no, no te vaya a equivocar, amigo por carnavales, que no, que no, no te vaya a equivocar, amigo todo no vale, que no, que no, no te vaya a equivocar, amigo por carnavales, que no, que no, no te vaya a equivocar, amigo todo no vale. Si no te escuchas mi copa, si suena desafilado, si el repertorio es cortito o si el infrage es copiado, pero recuerda una cosa, que todos los carnavaleros, por más que tú no te impares, resucitamos febrero. Si no te gustas mi copa, escucha otra vez, parame. Si no te gustas mi copa, escucha otra vez, parame. Cuando el parque se queda vacío y quedamos tú y yo, con agüita salada yo me quito todo el maquillaje. Cuando el parque se queda vacío y ya no queda nadie, te contemplo, saco mi guitarra y comienzo a cantarte, ay, cabi, cantarte. Y camino en la arena descalzo por la madrugada, que me aparezca como una tracción balancea en tu orilla, daré una nota, otra nota y comienzo a cantar, un bolero que me invita a montarme en tu barquilla. Cádiz, yo me monto en tu barca que alegrada, me besé al baile de la marea, aunque venga en temporales, siempre estaremos tu y yo. Mi guitarra y mi canción, ay, mi Cádiz, me besas, no aprietas, me dejas y volvés a besarme. Y si no detengo al segundo, comienzo a extrañarte, yo no sé qué es lo que tienes, pero yo lo llamo amor. Mi guitarra y mi guitarra, a solas de espaldas al mundo me gusta mirarte, y oír la verdad de tus piedras y tus baluartes, la que solo al gaditano sabe a mi tierra entregarle, sabe a mi tierra entregarle. Lo bonito que sería quedarme así toda la vida, yo cantándote piropo, termina uno empieza otro, sin dejarte de cantar, hija mía. Pero lo bueno dura poco, ya ve, contigo eso se multiplica, que esta pasión no se explica, y no sé, hay que tendrá, hay que tendrá, ay, yo no sé que tendrá mi tacidad. Me llego con una rima por cada quinta, con un beso de serpentina, que en tu pelo se enredó, para más siempre el recuerdo del pasacalle, hay que a la tarata lleno, se me sale el corazón, la admiración que respeto a los compañeros, que hace que el parque es cobrida por febrero, ay, diga y cuánto te quiero, que te den a mi pasión. Aquí seguimos cantando, y me saca la guitarra que vamos a encerrar el tango, que me sobran melodías, que a ti de quererte tanto, y si viene un maremoto que me cojo aquí cantando, rodea de los míos y borrachos de amor. ¡Ay, cantando! ¡Y tú te muero artificiales a un amor! ¡Y tú te muero que va a ser rango! ¡Y yo me quedo en cariño a querer la roba de Dios! ¡Y pa' seguirle cantando! ¡Y pa' seguirle cantando! ¡Y pa' seguirle! ¡Y pa' seguirle cantando! ¡Y pa' seguirle cantando! ¡Y pa' seguirle cantando! ¡Y pa' seguirle cantando! ¿Quién sería el creador que en su triste batalla solo puso a una dama luceando a la vera de su tempestad? ¿Por qué la mantuvo atrás? ¿Por qué no supo apreciar el poder que defendía en su camina? ¿Quién sería el creador que en este duro que jugó? ¡Y pa' seguirle cantando! 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 Es algo que se líe, el sol sale para todo el mundo Depende de ti que dé luz a tu rumbón Eso, la vida es eso, no da jamás ninguna guerra porque herviría Eso, la vida es eso, que yo también vi marciar a quien más quería Eso, la vida es eso, aunque este rodo emborrasearte de alegría Eso, la vida es eso, que nadie nos asegura un nuevo día Por eso haces respeto a tus banderas y deja que tu empatía fluya Que no sabes qué batalla estás librando ¿Quién te ayuda con la tuya? Pero me agarro a soñar, lo apuesto todo a seguir Porque vivir sin herida es como no vivir Abro los ojos a tu luz, busco la calma en tu mar Que alegría seguía, sea si renacen de tu aguasada Y aunque a mi gente di todo lo que tenía Casi siempre tiene un juego pa' devolverme la vía Y aunque deje mi corazón más que vacío Si es a mi tierra y su gente estará bien repartido Me lo vuelvo a llenar con la riqueza que no me compra el dinero Tu sol miente alrededor Un tequi es una sonrisa que te pueda contagiar Y de repente voy notando esa cosita que hay aquí na' más Y reconfongo el corazón cuando desato la pasión Cantando un par de pasos con la tres por cuatro Y reconfongo el corazón ante la risa del amor La compañera que se pone mi zapato Y reconfongo el corazón con el abrazo sanador De aquel amigo que pudo en la batalla Y reconfongo el corazón ante mi madre Y su calor y su tranquilo que no te va a pasar nada Y tu tacita y tu tacita Que cuanto más te voy queriendo más me duele tu pena Y reconfongo el corazón con el engrujo de tu olor Y con esa paz que me regalan tu mañana Y reconfongo el corazón cuando se escapa mi razón Entre la ola y las varquillas de tu playa Ya tengo de nuevo el corazón lleno En mi casa y de mi alma de alegría y de esperanza Pa' repartirlo, pa' repartirlo de nuevo mañana Pa' repartirlo de nuevo mañana Pa' repartirlo de nuevo mañana